hola buena gente cómo están soy yo soy ultimate después de tanto tiempo estamos aquí una nueva video reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una reacción especial a un nuevo llega tph del canal de iluminatus que hace tiempo que no reaccione este tengo uno grabado que todavía no termine de editarlo que aparente suba ya hoy o si no mañana veremos si se mide el tiempo y bueno aparte subo las dos reacciones no de ésta la que grabé se lo grabé a finales de enero todavía no lo subió todavía así que baja el tiempo que tengo así que el tiempo es mi mayor enemigo cuando me alcanza mucho y bueno acá estamos ahora en la nueva violación va a salir un nuevo vídeo de destacar la batalla del oso que este es que acabamos a vivir un gros y el tipo este el mundo es conocido que vivimos en subidos obviamente y bueno también no mencioné creo que bueno eliminar tu recomendó mi vídeo de la imagen y así que muchas gracias y bueno por lo menos tenía un poquito más de visita esto me acuerdo que tenía cuánto 100 todavía tendrá más de 1000 pero bueno ok gente si te gustan mis vídeos así puedes suscribirte y activar la campanita y todo eso no y seguirme en redes sociales y bueno sin más preámbulos vamos a reaccionar el vídeo también dejaré su vídeo original de iluminatus abajo en la descripción del vídeo y bueno sin más preámbulos vamos a reaccionar lo vi los primeros segundos porque no resistía después cuántos dos meses que no subió iluminate un vídeo no así que bueno vamos a verlo a reaccionar lo este yo creo que yo lo vi hasta acá no más creo y yo ve vamos a reaccionarlo y sin más preámbulos de clay y que briga a las series señor bills ya está listo el plan para matar tanos es la que al meme hola jl buenos días eres un extraterrestre espacial no soy rick harrison y ésta es tu muerte pero un segundo la madre te doy tres mil setecientos dólares al cambio de mi vida deberías darme 149 mil 300 dólares solo tengo 7 supongo que se acabó sí, sí, paviste j решar oh jl nose ya está loco me voy de la mierda ¿Dónde se fue tan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Maldición se escapó! ¡Intentaron matarme! ¡No sé por qué! ¡Pero encontraré al responsable! ¡Oh! ¡La música! ¡A ese puntito! ¡Le voy a desintegrar el pito! ¡Toku! ¡Tienes que escudir! ¡Inmediatamente! ¡El futuro de todo el universo está en tus manos! ¡Moku! ¡Con esta soquete! ¡El Dios de la Noxia! Mientras tanto en Argentina ¡Mar! ¡Qué! ¡Hola, putito! ¿Me recuerdas? Mira, la verdad es que no ¡Por todas las llamadas que hiciste! ¡Y también! ¡Por todos los chispes malos! ¡JURO QUE ESTÉS TERMINARÉ! ¡JURO QUE ESTÉS TERMINARÉ! ¡XISTE ES MARVELAX! ¡JURO QUE ESTÉS TERMINARÉ! ¡JURO QUE ESTÉS TERMINARÉ! Toma, toma golpe Pum, pum, pum En la cabeza Pum, pum, pum En la cabeza Con que pasándote de venga Verga, si a que te voy a meter Bastado Los dos están muy rotos Te mostraré que puedo hacerte trizas con mis poderes Te mostraré mi verdadero poder Prostete a la mierda Está re buena Baja Pero miren quien ya se jodió La crica de tu mamá No puedo creerlo Sigue con vida Ah, mira Yaca, ñaca Señor Bills, Goku fue derrotado ¿Qué qué? Por un guerrero llamado Teros Luis, quiero ir con él Como usted orden Ah, el reflejo de antiguo Tengo mi trabajo para ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Ah ¿Qué pasará a continuación? Tú decides cómo terminará esta historia Yo soy inevitable ¡Coño! Tanos los mirados social Tangos, las dos Ok, estuvo attentic Estuvo bastante genial para mí Ok, muy bueno como siempre Y a ver como se da la otra parte de Thanos vs. Bros Ahí como se entra esto y quien ganara A ver si en comunidad publico algo Bueno como esta gente Puedes darle like al video Puedes compartir y suscribirte a este canal Con más videos de reacciones como este Bueno dejar el video original Iluminatus abajo en la descripción Y vamos a ver quien podra ganar en esta video